El Departamento de Policía Cesar, a través del Grupo Gaula, logra en las últimas horas la captura de una persona señalado de cometer extorsión en tres municipios del Cesar. En un operativo contra la extorsión en el municipio del Paso, fue capturado en flagrancia Neider José Ortega Cataño, de 29 años de edad, momentos en que esperaba el pago de una exigencia económica. Este sujeto sería el responsable de cuatro hechos de extorsión denunciados por comerciantes y empleados en los municipios del Paso, Astrea y La Gloria. Ha sido capturado Neider José Ortega Cataño, de 29 años, momentos en que esperaba el pago de una exigencia económica. Este sujeto sería responsable de cuatro hechos de extorsión que han sido denunciados previamente. Venía afectando a los comerciantes y empleados en los municipios del Paso, La Astrea y La Gloria. Ortega Cataño abordaba a sus víctimas mediante llamadas telefónicas y exigía sumas que iban desde 50 mil pesos hasta un millón, dos millones de pesos. Así venía extorsionando a la familia, haciendo la presión sobre ella. Situación que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional y a través de nuestro gaula hoy el resultado de la investigación arroja su captura y esta persona ya tiene medida intramural. Recordamos la importancia de denunciar cualquier tipo de extorsión a través de nuestra línea de emergencia 165 para que nuestros funcionarios del gaula adelanten los operativos correspondientes y poder poner en prisión a estos delincuentes. Donato. Servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.